Si es chido, D-N, si es son Botellas ella pide, de rato la noche es lo que exige Sin timidez en esa casa pega y dice Que la pille y que con ella me desquite De darle mas y mas y mas Ella me vuelve loco, loco Cuando se pega Son las entregas Y no le gusta que le diga nada Ella me vuelve loco, loco Cuando se pega Son las entregas Y no le gusta que le diga nada No le gusta que le diga nada Se suelta y está bien y ya Termina salta, no le importa nada Si no la pillas tu tiempo se va Y la estoy gozando, suavemente tocando En la pista saboreando Ya no aguanto, que de culpas y 24 Como lo tiran pa' abajo mami y hace un relajo Y la envidia porque no trajeron lo que ella trajo Y dale trama a mi trap Hazme tu esclavo Y si sigues tu calentura yo mismo te amarro Y que siga el maltrato Esto en la cama nos matamos Esto es paquete de rabia En segundos de santa diabla Tiene hombre pero en la rumba es toda mía Con un par de shots se me suelta y la nena es fría De vestido color a perla Se me cerca y se pega Pero todavía tengo hereditas que yo quiero verla Sin tanga Me hace un twerk en la blue Esta noche es un predador Y tú eres mi presa Mueve sexy, flexible, alegre, no triste Todo original Esa nena es invencible Sin hacer un squad Ese culo es increíble Por todo lo que se carga no puedo resistir Ella aquí ya pide Cerrar todas las noches es lo que exige Sin timidez en esa que se pega y dice Que la pille y que con ella me desquite De darle más y más y más Ella me vuelve loco, loco Cuando se pega Son las entregas Y no le gusta que le diga nada Ella me vuelve loco, loco Cuando se pega Son las entregas Y no le gusta que le diga nada La noche plena empieza Y él bebo en la botella Los dos locos, locos con lo mismo en la cabeza De darnos duro hasta el amanecer Su novia en flamas porque los textos le da responder Se pone sucia y con su movimiento se anuncia Que me quiere dentro de ella sin perros y excusas Se siente en flamas en medio mojada Bebé te prometo que esta noche va a ser larga Con mi blanca nieve se cama a otros niveles Me dice el entormento aquí tú no te aceleres Esta lista dispuesta para hacer lo que sea En ese apetamiento es pa' arriba, pa' abajo me nega Ella pide De errar toda la noche es lo que exige Sin timidez en esa casa pega y dice Que la pille y que con ella me desquite De darle más y más y más Cuando se pega Sola se entrega Y no le gusta que le digan nada Cuando se pega Sola se entrega Y no le gusta que le digan nada Nooo 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 Gracias por ver el video.